oa y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a warframe nuevamente y ahora sí banda este ya le adelanté bastantito a al juego bueno como saben no tengo mucho tiempo para grabar en estos días verdad déjenme poner mi contraseña y está creo que está bien y bueno como saben pues no tengo mucho tiempo para grabar en este mes hasta el fin del mes voy a poder grabar bien y bonito este bueno les voy a mostrar qué es lo que he hecho últimamente vamos a ir a inventario porque aquí es donde tengo las cosas que ya no les mostré ok aquí está inventar la canción dios santo conmigo qué pasa conmigo de por sí yendo muy como lento no aquí no era equipamiento inventario ok ahí está bueno para empezar el escalibur ya lo tengo nivel bueno en rango 30 no en nivel 30 ya lo tengo en rango 30 y ya es el nivel máximo que se puede subir su warframe ok este como pueden ver ya tenía yo las ore en dobles pegan súper rápido hacen poco daño pero como pegas muy rápido básicamente si los mata rápido el strunt ya me lo compré otra vez porque el que yo tenía se llamaba mk1 strunt y el mk1 strunt lo que hace es como un prototipo más bien dicho es un prototipo de escopeta entonces no hace tanto daño de hecho si se dan cuenta esta parte de aquí en el mk1 es redonda ok mk1 strunt y strunt casi casi es lo mismo excepto que ésta hace mucho más daño pero mucho y conmigo imagínense no bueno después me construí éstas está perdón que es una super hacha gigantesca la verdad sí me gustó nada más que pega demasiado lento tengo la revolver me acabo de hacer esta la stug que lo que hace miren ahí es lo que dice ahí dispara un componente pegajoso tóxico y explosivo la pistola del stug ofrece múltiples modos de disparo produciendo el máximo daño en todo tipo de situaciones la verdad no está muy padre es muy lenta explota y esa madre tóxica corrosiva tarda mucho en hacerles daño tenemos la escana que ésta no la voy a vender para nada y la bolt voltor la acabo de comprar y de hacer este pero bueno en fin otra historia no esa no la he probado para nada los mods pues tengo varios que por cierto ahorita que me acuerdo vamos a transformar uno a ver si se puede es que ven que tengo núcleos de fusión la verdad y acá hay otro miren núcleo de fusión de estos tengo nueve a la goma no sabía que tenía tantos ok bueno eso después lo veremos yo creo en fin qué otra cosa les iba a mostrar o si los planos aquí los planos este acabo de encontrar este sistema de oberon que es para construir un warframe ya me habían dado uno pero lo vendí porque dije nada nunca lo voy a construir y demás bueno lo vamos a guardar después de calor no lo he podido hacer porque no tengo los sensores neuronales o donata no he hecho la misión cargas de apoyo aéreo tampoco lo he hecho porque en este un segmento de la fundición de la nave motores de matiz me la acaban de dar hace rato en una misión especial cada vez que uno entra a warframe y tiene este iconito en la parte superior derecha le dan recompensas especiales cuando hace una misión ok tengo un cifrador que me dio curiosidad y lo compré vamos a ponerlo a construir nada más y nada menos que un minuto y de hecho no gasta casi nada así que vamos a hacer uno de estos no esté bueno tengo el restaurador de escudo tengo restaurador de munición y de vida me empezaron también a salir hace poco unos mensajes ocultos medio extraños raros en una misión y me di cuenta que es de esto es para encontrar a un warframe que se llama mirage parece ser que es una mujer no tengo ni idea de qué se trate esto en la verdad contra medios de discarix esto es de la primera misión con board ok a ver si se apura esto lo del cifrador es que me da mucha curiosidad porque cuando uno está desactivando las alarmas desactivando el cierre de puertas todo eso te aparece el cifrador y básicamente cuando uno está descifrando el bloqueo lo que suele suceder es que dice intrusión detectada o sea que te detectaron que anda estoy metiéndole mano a esta ya lo reclamamos vamos a hacernos otro más bueno 13 lo vamos a dejar ya que lo haga solito vamos a equiparnos los sino luego se me olvidan ya es todo lo que tengo este es un escáner escaneas cosas y te da unos ciertos puntos ciertos puntos como para un clan un pedo así bien extraño no sé muy bien este escáner lo que te da es que en el códice o bueno así se llama el códice es una galería en el cual te da cosas especiales y esta madre pues es como para esto uner a los enemigos y que los puedas igualmente escanear verdad vamos a ponerlo de este lado y equipar y de este lado me compré los cohetes hace ratito no no me los equipe se me olvidó vamos a ver para qué sirven no porque no tengo ni idea por cierto ya me habían dicho warpad está mal escrito sí cierto está mal escrito puse el clan con un nombre mal mal puesto warpad era con p p h t o p t h algo así no para p a t h o algo así era bueno en fin y estaba yo pensando hace poco tuve 91 mil créditos porque en una misión me regalaron 60 mil y si fué de no manches es en serio creo que debía haberlo guardado bien para hacerme esto miren de estos de estos monos estos hagan de cuenta que son como las mascotitas que te van siguiendo que flotan este güey trae como escopeta y recoge todo lo que van tirando los enemigos esta madre mata todo trae escopeta láser arco y toda la chingadera este este güey el dirija no recuerdo dije electrocuta a enemigos cercanos y dispara enemigos distancia ríos ok también está así como muy poderoso tres rifle y francotirador este güey está invisible y también trae armas por supuesto el wire este güey este güey no recuerdo que hace pero bueno en fin son cosas que te va dando el juego la verdad muy padres y por cierto creo no estoy muy seguro a ver permítame checar sin equipamiento inventarios compré estas dos cosas que no sé ni para qué son pero bueno a ver no aquí no tengo estas llaves que son como especiales para entrar en una zona como restringida a hacer defensas aquí dice torre defensa móvil llave llave de clan esto es de mi clan ok no hay pedo supervivencia defensa y captura y no sé para qué sean ok pero están muy hardcore están todavía muy a niveles muy altos de lo que yo tengo estas son todas las chingaderas que he recogido los planos no dónde estaba es que recogí un huevo de esos de los perros que salen en los planetas se supone que son neutrales y te atacan de todos modos aunque no les hagas ni pito te atacan en cierto momento les cagas la madre y te empiezan a atacar pero se supone que puedes tener un perrillo y no sé cómo este ao por cierto vamos a hacernos ya vamos a subir el nivel subir de rango porque ya ya lo levele por fin banda como tardas levelear y he visto personas que son nivel 15 vete a la goma que arma no vi que decía ah ok es esta vale no es la super hacha swing swing en corto eh ya te vi ya te vi no te escondes pinche puto mocos a la mitad miren ya está por allá oh no mames hasta allá oh no me dejan ir hasta allá que cagado chupan los dodos por pinches inútiles joderle usted también jaja si estaba muerto pero bueno tarararara no sé por qué te cuenta el tiempo ah ok es lo que te dan no dónde estás hijo de la purga esta brin adiós tarararara ah ya te vi oh ven acá moco mocos fuck esperen me vamos en chinga porque no había dado cuenta ahora si te dan tiempo banda swing chingada otra vez dice ahora le pues again kabum digo no solamente son los disparos estos pero ya vieron o sea los buenos disparos eh bueno los golpes voy siempre los corto a la mitad a ver swing a volar cabrón dos por uno ah iren a ver si puedo chequense ahí está vieron oh miren genial boom nada con lo que traigo de escudo no me van a hacer ni cosquillas swing swing qué más falta oleada 3 completa no mames ah bien entonces ya se acabó wujuu super fácil por fin hasta que ya soy oro digo yo creo que nada más aquí soy oro porque en lol no no soy ni maiz ni maiz palomero va pero bueno ya por fin por fin we iniciado orégano a huevo y vámonos a una misión listo que nos vayamos saben que voy a comprar de una vez unos planos me voy a quedar sin barofron y pedo digo de eso se trata no es aquí y miren ya tengo casi todas uuuh miren estas les cuento que descuartice tus enemigos con unas cuchillas brutales en cada mano son como las son las de carnicero estas no no me gustan que pinche pito es esto orale no mames esta bonita galatán con un enorme poder de carga y la habilidad de golpear hasta 5 enemigos en un solo ataque la espada galatain son considerada la tirada pesada de las salones de combate cuerpo a cuerpo pero es que esta gigante es que no me gustan las gigantescas no 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 quisiera probar esta a ver esta madre las cronen resucitan un estilo de combate letal que se crea perdido en un pues si dicen un chingo no 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 me falta un chingo de cosas que es esto wey que es esto wey puños con sierras motorizadas jajajaja estos weyes si que se viajan eh puños con sierras motorizadas que coño es eso oh es como una chota no con una cuchilla forjada del mismo material que la espada ether la cegadora ether proporciona una muerte rápida a sus víctimas ok miren ya me dieron estas vuelen bien para pero no tengo átomos mi módulo de control las de abajo están súper difíciles de hacer así que pues eso es que son como los chacos acá los nunchucks con ataque de pedro de los rayon y cron viejas costumbres pero me falta un chingo de cosas la que quiero es que esta banda impacto 64 perforación 2 y cortante 4 lo que tiene cortante es la que traigo pero lo demás creo que esta en 10 y 10 chinga de su madre por eso es el varo a ver esperate cuanto necesito 25 mil falta la mitad para poderla sacar a ver vamos a checar si 25 mil todo lo demás lo tengo bueno en fin ya la tenemos comprada que es lo que importa y vamos ah saben que vamos a probar el arma esta antes de que se me olvide vamos a probar el arma esta la estaba yo leveleando pero bueno no 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 es cierto aquí no aquí no aquí a ver si no esta muy pinche chaqueta wey porque ah sin sin personalizar me la voy a llevar che eso dice que los empalas en la pared vamos a ver que pedo no vamos a agarrar uno no tan pinche hardcore porque si no que tal que no esta muy chida y ya vale eso no es aquí en venus venus tiene no carranza carnal vámonos aquí 6-8 que rápido se va el tiempo banda tengo que ir a trabajar que hueva y luego regreso y luego regreso hasta las pinches 10 y media de la noche no man mando 30 veces con el rifle está bien ah ya ah que la verde oh si esta bien chido y no esta tan lenta wey hay un otro hijo de la chida oh no mamen eso le dicen lento no pues estan por la ñonga esta bien rapido el pedo eh vean como pega esta no manchen ey oye oh si los empala que cagado esta el pedo eh que pinche cagado a ver a los otros nomas las pisaba y ya miren aqui esta abierto siempre vamos para aca uy uy no nooo osea es que me voy a tirar y desde aqui wey como es pinche facil ahi esta municion 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 miren aqui yo wey agarralo es que luego no da nada velocidad ni asi típico vamos a ver que show no cuantos son son 58 no son tantos ok este elevador aqui no hay nada pues siéndole sincero miren ya lo voy a levelear a nivel 1 ah la mierda wey ahi esta nivel 1 y trae un chingo de balas bueno un chingo de clavos no mas bien ay hijo de la ñonga no 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 ahi haganse pa alla puto haganse pa alla puto lo que si es que lo levele espera un cortito wey eh no se como vaya a estar lo de las balas miren como quedo el piernón loco que hay un wey ah ya oh ves que aparte tambien me da 1400 por haberlos matado no hombre ya esta nivel 2 como ven con 11 enemigos esta nivel 2 el piernón loco que se explotó en vez de haberlo empalado ah adios esperen me voy a cargarla no mames se me van las balas muy rapido se me hace que se me va a acabar hijo de la verga sorry por la palabrota pero ya tu sabe no a la mierda wey ya me cayo toda la bola dora hijo de la chingada y los demas aqui habia un puto no se subio que gay es un mas puto que nadie tómala ahi esta adios ahi esta hijo de la bueno miren mientras mas enemigos me salga mas rapido es este pedo no oigan aqui hay un wey no poco se movio carga super lento wey bueno pero no hay pedo hay mods para que cargue rapido yo creo que esta arma ya con con mucho poder no hombre ya de hacer un daño bien bien cabron ah me puse a cargar que wey que si estoy acostumbrado a siempre cargar un poco luego de haber disparado porque como me quedo sin balas y estar cargando en mitad de una batalla no esta muy chido eh a chinga aqui ya no hay nadie a ver 22 258 bueno aqui hay un bote casi siempre ahi hay dos pero bueno uno es uno y por cierto me encontre con algo bien curioso que tambien puedes sacar tus propios robots despues de la misión de BOR con la nueva actualizacion miren aqui esta de hecho ven ahi dice intrusion detectada ahorita checamos ese pedo a ver si me si tengo otro y ya es el robot es mio pendejo me puso en el juego de hecho esta tiene unas rayitas como azules en las patrullas que te dice que tu lo estas controlando ah a ver vamos a darle ahi esta mi cifrador aaaaaa con razon eso ya se para que es ok munición de rifle gusta me da bien poquito hijo de la verdad este este bueno déjenme les digo el cifrador aqui ya no voy a agarrar nada ya me voy a ir en corto oh que la chica si no es una es otra ya no voy a agarrar ni cajas ni nada ya voy a terminar esto en cortito parale empalado en la pincha para eso Ah, ¿un poco hay otro? A ver, dale ¡Cabón, bitch! Lo ha abierto para ahí abajo Genial, genial, eso me agrada Ahí está Adiós Bueno, yo cargo al que se aviente No duran mucho, la neta, ¿no? Bueno, cuando les están disparando Ahí le estoy marcando a él, se ve la vida ¡Cabón, bitch! Y bueno, pues también se van Muy yolo, ¿no? O sea, también no mames Dejen a mi robot Pinche bola de putos Ah, bien huevos ¡Ah, la mierda! Me salió uno de la nada ¡Lieja! Ven, ya, tenía que cargar Llegamos también Hay una puta nave, güey Y eso se está bien tan... ¡Uy, güey! No seas mamá, no No, no me dio, no me dio Pendeja Lo malo de que se suiciden así Es que no te dan el Oxium Pero si tú las matas Te dan una madre que se llama Oxium Que parece como el cabello de Goku, ¿no? La verdad Pinche cabello de Goku Pero acá es a Yayin, ¿no? Obviamente A ver, ¿dónde estás? Puto Sí, yo creo que ya más levele a Donna ¡Ay, güey! No seas mamón Con permiso, gracias Supongo que es para allá Sí Y vean, en el mapa me marca un triangulito Que no sé para qué es, Banda Espero que ustedes sepan y me digan Ahorita les muestro O sea, el triangulito Hay un triangulito que soy yo Y hay otro triangulito por ahí ¿Ok? En la orilla del mapa me muestra un triangulito Porque el del medio obviamente soy yo El hexágono ese es esta madre Para desactivarlo, güey Ah, por cierto No les he explicado para qué sirvió el cifrador, ¿no? ¿Dónde estás, puto? Ah Ya te vi, ya te vi No mames Eso me dio Se le acaban muy rápido las velas esta madre Me he hecho un cargador deformado Como mor No mames Pero muy rápido, güey Lo malo de esto es que así no lo puedo levelear bien No mames Si no me dan No, pues no No, pues no Hijo de la No, ya mamá La goma, güey Que si no Déjenme acabar con estos Les digo para qué sirve el cifrador No hace si ustedes Ah, la remierda Güey, son un chingo Se me va a acabar, se me va a acabar A ver, aguanté Este güey quedó bien cagado con su bros, güey Ah, granada Bueno, no me hizo mucho daño Se me encargo Por aquí anda otro puto Miren Adiós Adiós Si, no está tan mal, eh La verdad Pero se atacaban las balas Que hay, cabrón Oh No mames No me dan balas De esta madre, güey No Ah, ya Ya valió, madre Bueno El cifrador ¿Para qué sirve el cifrador? Miren Cuando uno descifra esta madre Y tienes intrusión detectada Te da 50 De experiencia Si lo desactivas Obviamente Aún así no te marque Este Si no te marca La ¿Cómo se llama? La intrusión detectada Que tú lo hagas Chingón Luego, luego Pues bueno Lo que te va a dar es igual 50 o 60 de experiencia Pero bueno Y con el cifrador Te da 100 Porque lo haces De un chingadaso, güey Ah, no seas puto Mames Teniendo todo el poder Tu mano y Eres más puto Que las gallinas No, hombre 100 de afinidad, güey Qué poca, güey Ok Pensé que explotaba Antes que iría a un lugar Donde Ah, ya lo vi No mames Ya me quedan 40 balas Nada más No Pues esto no funciona No me voy a dar la pistola, güey A ver Suta Y luego toco el fuego Vale Verde Oli Está allá abajo Está por aquí Ese puto ¿Qué hubo? Yee-ha Y bueno Esta es revolver Sí Para los que no sepan Es como una revolver Antigua, güey Es como la del viejo Este, miren Ahí se ve bien Pero Órale Vierda No mames Qué pido Hijo de ti Mamacota hermosa Oh Que la ñonga Muestra de fiel Drone Oye Qué pe- Ah Tiene regenerado De escudo Con razón Yo qué peo ¿Por qué no se muere? Con razón, güey No se muere No mames Bueno Ya me dieron Oigan Esa es mi imaginación No se abrió Sí, ya estaba abierto Qué pedo Qué pendejada Bueno Qué pedo ¿Por qué me están dando Tan poquita afinidad? Hice una misión pasada Para probar Este La pistola Esta corrosiva Y lo hice En un nivel así Chapa O sea Nivel 1 a 3 O sea De lo más chapa que hay Ah No seas mamón Neta Me daban Me daban Como 200 afinidad Estoy viendo Si no había cámara Porque Luego hay torreta Miren Aquí hay munición Me da 20 Bueno No es mucho Pero Ah Qué bañonquita Ven ¿Qué cuánto me va a dar? 50 ¿Vieron? Y no tuve la intrusión detectada Espérate güey Eres exingado 60 de munición Hombre Así sí Mira Ahora sí vamos a cargarla Ay Carga bien raro Mira Venga También son unas armas Bien extrañas Oh Ahí hay Oh Ahí hay un mono No me dio ni madre Oh Qué pendejo La cagué La cagué La cagué La cagué Bueno Lo que pasa es que hay que romperse el vidrio Y se empieza a salir todo el aire Uy Vamos a cerrar la escotilla Ahí está Y nos va bajando el escudo poco a poco a todos los que tenemos aquí Ya nos falta un mono Ya no pasa nada Aquí tengo munición Bien No ya Y de hecho nada más se puede romper esa madre cuando traes de cuerpo a cuerpo porque si lo intentas Con otra pues nomás no pasa nada Ay Ay wey Pensé que era un wey que disparaba normal Pensé que explotaba el barril Y listo terminamos bandiurris No nos falta esta madre Gracias Gracias chiquitas Gracias chiquitas Gracias chiquitas Gracias Ay que locos son Y bueno los nuevos niveles que me han estado tocando La verdad Están super difíciles Sin esto levelear más Porque Neta en serio Está muy cabrón O sea lo que se le dice Muy Muy machín Sin definir chale Ah que bien Si no es una es otra Ahora si le di un barril explosivo wey Congelante de nitrógeno No no pues No está hasta allá Oh y ahí había un mono wey Hasta después me di cuenta Miren No pues muchas gracias Maldito No me dio nada Ok Aquí también hay un mono Pues está bien extraño ¿No? Deberían verse los clavos enterrados Sería curioso Oh miren Son así Pues son básicamente Saben como que Se ve como las Las púas Que tiraban las granadas En el Halo 3 Sí más o menos Sería como eso Mision complete Excellent work Pues te saqué bien poquito Porque estas misiones Ya no son de mi nivel Bueno al menos ya probamos La Voltor A ver que pedo ¿No? Que fue algo Que importaba Y bueno estoy jugando Con Broccoli Gaming También Este Ahí ya les subió un video Con el buen Broccoli Gaming El Broccoli Gay No está tan mal La verdad no está tan mal Esta arma Nada más hay que levelerla Chido Para meterle mods A ver que le podemos poner A ver que le podemos poner Uy creo que a mi madre Le aumenta la conclave Impacto Oh miren Si se le Imperforación A la mierda Cortante Ok Cierra 15 daño Bueno Pues X ¿No? Vamos a ponernos nuestra Arma Chévere La escopeta Aquí es una Una cosa hermosa E increíble La verdad Porque hace un chingo De daño Bueno nos suelta un putero Nos suelta un 5 niveles Para poderle poner este Ya tenemos el de 45% de Probabilidad crítica A ver como Si A ver pero déjame checar A ver donde está La probabilidad Quítate la De 7.5 A 10.9 No 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 Ahí se está Oh que la goma Ahí está Y bueno Vamos a Bueno voy a seguir Haciendo cifradores Banda Porque necesito Hacer un chingo De cosas ¿No? Así que Aguantadme Miren Aquí está Y bueno Hay que seguir Haciendo eso Porque te da Mucha más experiencia Pues con razón Como no subes En chingas Lo que no probamos Fueron los cohetes Mmm Bueno por lo menos Ya Miren si me subieron Un poquito de rango Son 16 1841 Iniciado dorado Bueno en fin Pues bueno banda Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más Warframe Yo creo que en el próximo video Ya vamos a jugar Las misiones pesaditas Ya que ahora si Subí de rango Porque si la neta La de las archialas Yo no la podía pasar Solo Ni con el Broccoli Gaming Que es nivel Menor que yo O sea Pero bueno Ayuda es ayuda ¿No? Y aún así No podía No podía No podía Y dije Ah que pedo Wey ¿Para qué? Pues había que subir El nivel Pero bueno banda Hasta aquí Lo voy a dejar Nos vemos en la próxima Bye bye Chau